julio 16 advocación de la santísima virgen del carmen patrona las fuerzas armadas de los transportadores y de los comerciantes una de las devociones más populares en américa ha sido siempre la de la santísima virgen del carmen su nombre viene del monte carmelo en israel o tierra santa a este monte se retiraba a rezar el profeta elías en una ocasión en la cual dios había castigado a su pueblo rebelde con un verano de tres años elías estando rezando en la cima del monte carmelo envió a su secretario a que observaran el horizonte para ver si veía algo el otro volvió a contarle que se veía una pequeña nube con esto entendió elías que ya iban a llegar las lluvias y en efecto la nube fue creciendo y se convirtió en una inmensa y muy provechosa lluvia que alegró enormemente a aquellas gentes que llevaban 36 meses sin aguas la iglesia católica ha creído que esa nubecilla que apareció en el monte carmelo era imagen o anuncio de maría la cual al aparecer en este mundo nos trajo la más bella noticia la de que con ella por medio de su hijo jesucristo nos llegaría la más grande y provechosa lluvia de gracia sobre todos nosotros pobres pecadores carmen significa tierra fértil que produce muy buenos frutos eso es la devoción a nuestra señora de carmen desde hace muchos siglos se reunieron en el monte carmelo varios monjes a rezar y hacer penitencia y la gente los llamaba los carmelitas estos religiosos le tienen una gran devoción a la virgen santísima y le erigieron un templo en esa hermosa montaña pero en el siglo 12 llegaron los maometanos terribles enemigos de la religión católica y destruyeron todo a sangre y fuego muchos monjes murieron mientras cantaban ígimos a la santísima virgen pero algunos lograron huir embarcarse y llegar hasta italia allí empezaron a propagar la devoción de la santísima virgen y las gentes lo seguían llamando los carmelitas ahora los padres carmelitas y las hermanas carmelitas siguen propagando en todas partes la devoción a nuestra señora entre los monjes llegados del monte carmelo hubo uno que se hizo célebre por su santidad por su amor a la virgen y sobre todo por una aparición que recibió fue san simón stock dice la tradición que un 16 de julio de 1251 la santísima virgen se le apareció y le prometió conceder ayudas muy especiales a quienes lleven el santo escapulario como un acto de cariño y devoción de honor a la madre de dios y con deseos de convertirse y llevar una vida más santa los efectos del escapulario muy pronto empezaron a notarse en todas partes las bendiciones y ayudas tan especiales que la madre de dios concedía a los que llevaban con fe y devoción el santo escapulario incendios que se detenían inundaciones que se calmaban tentaciones que se alejaban pecadores que se convertían en francia en plena batalla el rey luis 11 vio que a un soldado le llegaba una flecha dirigida hacia el corazón y se le clavaban el escapulario y no le hacía ningún daño inmediatamente el rey y todos sus generales pidieron el escapulario y se lo colocaron ya sabemos que lo que salva los peligros no es el escapulario en sí sino la santísima virgen que protege y defiende a quienes llevan esa insignia como señal de aprecio y devoción que sienten por ella ahora la santa iglesia católica ha declarado que el escapulario se puede reemplazar por una medalla de la santísima virgen y la virgen santísima sigue haciendo prodigios cada día a favor de quienes llevan con devociones santo escapulario o medalla y se esfuerzan por volverse mejor creyentes antiguas tradiciones narraban que la santísima virgen había prometido visitar en el purgatorio a sus devotos el sábado próximo a la muerte de ellos y concederles descanso por eso la devoción a la virgen del carmen está muy ligada a la devoción de las benditas almas que nuestra señora del carmen siga protegiendo a nuestro pueblo y le consiga la gracia de convertirse y llegar a la santidad advocación de la santísima virgen del carmen